Y con ustedes, el análisis, con Pablo Álvarez y Casa. Bien, Tom, te escuchamos con mucha atención. Bueno, hoy se dio a conocer el índice nacional de precios del consumidor y el del productor. El que marca más bien dicho el comportamiento, digo, porque es para el común de la gente, es el del consumidor. Bueno, buenas noticias, hay baja, se ubica a nivel mensual en 4.40. El que es el subyacente, esto es donde no hay componentes volátiles o precios administrados por el gobierno, quedó en 4.64. Y el no subyacente, donde sí están precios de la gasolina, energéticos o precios administrados y tarifas del gobierno, quedó en 3.67. También continúa su tendencia de baja. Lo interesante es que esto, primero, revierte la tendencia de alza que habíamos visto hasta la primera quincena de enero. Ya desde la segunda quincena de enero ya comenzó a haber tendencia de baja. Pero esta se consolidó en la primera de febrero y en la segunda de febrero. Dando el dato de tasa anual de quincenas, Eduardo, de 4.45 que vimos en la primera quincena de febrero, bajó a 4.35 en la segunda. Y esto obviamente convence, va a convencer al Banco de México de que te podría bajar la tasa objetiva de un día la próxima semana, ¿no? De 1.25 a 11%. Sí, y hay más margen en la inflación del productor, muy pequeña, ¿no? Sí, un incremento ligero. Muy ligero. Que también es saludable porque, bueno, tampoco es conveniente que haya deflación permanente en el precio del productor, ¿no? Claro. Entonces, creo que son buenas noticias. Hay un componente estacional muy fuerte porque los productos que bajaron más son jitomate, tomate verde, pollo, nopales, huevo, chile poplano, calabacitas. Que son productos, bueno, otros chiles frescos, papaya, que son productos agropecuarios que tienen que ver mucho con la estacionalidad de estos productos, ¿no? Oye, habrá que ver cómo viene la sequía y qué productos van a acabar siendo afectados. Pues, destacadamente, desde ahora se sabe que el frijol va a subir de precio porque la producción nacional ha bajado, ha caído o caerá cerca del 50%. Sí, y también, digamos, el lado de quienes subieron, pues está pepino con 30% de incremento mensual. Cebolla, 8.6% mensual, que tiene que ver un poco con esto que tú dices, ¿no? Seguramente son productos afectados por la sequía, ¿no? Sí, exactamente. Bien, ¿algo más que quieras comentar? Mañana vienen los datos de empleo en Estados Unidos y son datos que mueven mucho las variables financieras y brusátiles, ¿no? Si sale un dato muy bueno, pues esto, paradójicamente, va a generar expectativas de que la sociedad federal tarde más en bajar las tasas en Estados Unidos. Ayer, Powell, en su comparecencia o testimonio, como quieras llamarle, dijo una cosa muy clara, ¿no? Que es que la batalla contra la inflación en Estados Unidos todavía no está ganada y que puede retrasar la baja de tasas un poco más de tiempo, ¿no? Con lo que descartó cualquier posibilidad de que en la reunión de marzo, el 21 de marzo, se pueda dar alguna baja, ¿no? Sí. Pues nos tendríamos que esperar hasta mayo o junio, ¿no? Y yo creo que el dato de empleo de mañana nos puede dar una pauta interesante al respecto, ¿no? Claro, claro. Bien. ¿Algo extra? No, no, este... Habría que ver la reacción de los mercados, ¿no? Y, bueno, sí se espera que la Junta de Gobierno baje las tasas. Creo que los mercados ya descontaron esta decisión, pero aún así sigue siendo muy restrictiva la política monetaria, ¿no? La tasa real ha crecido fuertemente y eso obviamente se ve como un elemento de respaldo al tipo de cambio. Sí. Bien. Estaremos al pendiente y vamos a extender a tu hermano, a Emilio y Casa Longoria, Álvarez y Casa Longoria, que esté con nosotros en el entorno de la política. Me parece que sería muy interesante apreciar su punto de vista. Le voy a comentar, depende mucho de su agenda, como tú bien sabes. Sí, claro. Porque pues anda por todo el país, ¿no? Y si coincide, yo creo que con mucho gusto él se va a apreciar. Siempre, las veces que le hemos tocado la puerta siempre nos las ha abierto. Te agradezco mucho, Pablo, como siempre. Gracias a ti, Eduardo. Buen día. Gracias. Gracias. Gracias.